El Instituto Hermosillense de la Juventud, a través del Área de Ecología y Medio Ambiente, lanzan la convocatoria del primer concurso de cortometraje ecológico. El objetivo principal de dicho concurso es describir con imágenes y argumentos la situación ecológica actual de nuestra ciudad. Con este programa se pretende generar la concientización, así como destacar el talento y creatividad de nuestros jóvenes hermosillenses, aportando con ello soluciones a los problemas ecológicos que tanto afectan en nuestra entidad. Durante la convocatoria se realizaron diversas actividades como Limpieza y saneamiento de áreas públicas Pláticas y talleres de educación ambiental Reforestación de espacios con plantas nativas Se inscribieron 30 grupos de jóvenes, lo cual representa un total de 1.500 jóvenes beneficiados. Con este tipo de actividades, el Instituto Hermosillense de la Juventud refrenda su compromiso con el medio ambiente y trabaja en la concientización de los jóvenes en el municipio.